Música Quiero un fuerte aplauso para mi carnaval, amigas del asigno, público general. Música 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 Vengan todos los ojos, vengan todos los ojos. Música Música Venga ya mi pobre, mi maravilla, mi abogada, mi abogada. Música Música Son las once del lago, llevo el hijo de Dios. En medio de los pasos, aquí desde la baña. Música Cielos que volvieron, una misma estrella. Música 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 Música